Les decimos que el Partido Digital se va a presentar a las elecciones presidenciales de octubre. Obtuvieron 595 votos en las pasadas elecciones internas. Entre las novedades propuestas por este partido está la elección del candidato a vicepresidente a través de nombres propuestos por sus afiliados en la página web. Y vamos a hablar con Justin Grasside, presidente del Partido Digital, y María Pía Alonso, vicepresidenta del partido. Buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Antes que nada, ¿qué análisis hacen de esta votación en las internas? Fue muy positivo. Pequeña corrección nada más, al final con los observados fueron 605. Así que si fueramos los 600, para nosotros lo vamos contando. Pero, a ver, muy positivo porque es una elección que exige mucho de los partidos pequeños o que estamos creciendo recién. Porque ahí quería llevar la lista de cada circuito. Nos podían votar solamente en Montevideo y en Durazno. Entonces es un número que tampoco es tan comparable con otros que podían sí ser votados en todo el país. En Durazno, por ejemplo, votaron más que el Partido Independiente. El Partido Independiente y la Unidad Popular. Claro, es un partido que están hace rato exponiendo sus ideas. Trillando. Claro. Entonces creo que fue muy positivo. Pero tampoco nos quedamos con eso. Sabemos que son 605. Sabemos que todavía no estamos llegando a marcar la intención de voto que nos pone en el Parlamento. Así que tampoco nos conformamos. Y ahora arrancando a armar toda la estructura para lo que es octubre. Y ahí sí poder pegar... De otra manera, ¿no? Porque ustedes también con un financiamiento, me imagino, acotado, se lo plantearon en etapas. Acá era llegar a clasificar, digamos. Pasar los 500 votos y entrar en... Y ahora para octubre planificarlo de otra manera con un objetivo que es mucho más alto, mucho más ambicioso que es llegar al Parlamento. Totalmente, totalmente. A ver, y la última vez que vine acá estuvimos conversando, estamos buscando las firmas todavía. No sé si se acuerdan. Entonces vamos paso a paso. Por suerte venimos cumpliendo todo. Y sí, yo ayer veía, por ejemplo, la encuesta que salió del Grupo Radar y que todavía no aparece el partido digital. Y uno dice, tenés ese sentimiento amargo. Pero por otro lado decís, está bien, es lo que esperábamos. Nosotros si ahora vamos a arrancar la campaña fuerte, pues no podíamos arrancarla antes, pues si no, gastábamos los pocos pesos que teníamos. Nosotros gastábamos en las internas 7.500 dólares. Por el lado que los 2 millones de Sertori son vuelto. Y era lo que teníamos para gastar y con eso nos dio para imprimir listas, para llegar, para poner algo de publicidad, para filmar un spot que hicimos para las internas. Ahora realmente arranca la campaña nuestra para superar esos 25.000 votos que nos pondrían al Parlamento y que serían ese voto sin cuenta que puede controlar la gente del otro lado. Y mucho se habla de cómo armar las fórmulas en estos días, que algunos ya están, otros no, unos con más polémica, otros con menos polémica. Ustedes lo van a hacer por la web. Nosotros ya cerramos el domingo nuestra votación a nivel de la interna del partido con los afiliados porque es una decisión a la interna partidaria. Entonces es ahí en donde los afiliados solamente tienen la posibilidad de participar. Se postularon más de 50 nombres. Los afiliados, algunos se autopostularon y otros postularon incluso nombres fuera del partido, de personas que veían como referentes que capaz que les podía interesar la propuesta del partido. Y ahora en este momento está un grupo de la Mesa Ejecutiva Nacional, que fue uno de los órganos elegidos en esta interna, trabajando en las postulaciones, analizando los candidatos. Y nos van a presentar esta noche a la Mesa Ejecutiva Nacional un listado de los dos, tres, cuatro posibles candidatos o candidatas a integrar esta fórmula y ahí se pondrá consideración. ¿Y de esos tres, cuatro cómo se eligen? Y bueno, primero también tenemos que tener las conversaciones con las personas que fueron postuladas para ver si efectivamente quieren participar de este proyecto y propuesta. Recién cuando la senadora Contanza Moreira se estaba yendo ahí en el corte, dijo que el partido digital no sabía ni que estaban para octubre. O sea que siendo senadora, estando dentro del sistema político, desconoce o desconocía que el partido digital está en carrera para octubre. Entonces, imagino el desconocimiento que puede tener en este momento muchos de los que están mirando este programa. ¿Qué es lo que diferencia al partido digital del resto del sistema político? ¿O cuáles son las propuestas originales que el partido digital tiene para hacer política que no están representados en el actual sistema político? Nuestro principal desafío hoy, y lo testeamos en las internas justamente, es ese, darnos a conocer. Nosotros, los delegados que estuvimos cubriendo los casi 1200 circuitos que llegamos a cubrir, de unos 2700, el denominador común que nos pasaba es que llegábamos y estábamos, primero, a rescatar también la convivencia con otros delegados y de otros partidos que no conocían la propuesta. Incluso nos empezaban a preguntar, en esa instancia donde ellos están ocupados con su partido y con controlar que estén las listas, y los presidentes de mesa también, todos, cada uno en su rol, interesados en la propuesta del partido digital. Entonces vemos que hay un interés, lo que hay es un desconocimiento, y en eso estamos enfocados desde el primero de julio. Sí, despierta curiosidad. El que escucha hablar un poquito del partido digital, ¿qué es esto? ¿cómo funciona? Curiosidad positiva, además. Bueno, expliquen eso, entonces, ¿qué es esto y cómo funciona? Exactamente. Que es lo que de repente todavía mucha gente no sabe, más allá de que han tenido ya varias entrevistas, dando a conocer cómo van a funcionar, pero ¿de qué se trata el partido digital? Otra vez. No, perfecto. No nos vamos a cansar, porque incluso es una propuesta tan distinta que genera ese inconformismo a veces al escucharlo, esa poca comodidad, porque uno no nos puede encasillar fácilmente en algunas otras direcciones ideológicas, capaz, como puede con otros partidos. Por el partido digital la diferencia que tiene es que todo lo que decide la gente en una plataforma online es un mandato para todos nuestros representantes. Entonces, bajando la tierra, nosotros queremos ser ese voto 50 y ponerlo a disposición de la gente. Por ejemplo, la ley orgánica militar, que ahora estaban hablando con la senadora Moreira. Se hubiera puesto a votar en nuestra plataforma, la gente podía entrar, ver un resumen, para que puedan ver de qué se estaba tratando, sin la jerga legal, que en algún momento metió jerga legal la doctora y me perdí un poquito, entonces, si me pasa a mí, creo que a mucha gente también le pasa. Bueno, un resumen amigable, que vean, ok, me interesa participar de esto, voy a ver el texto completo de la ley, opiniones de expertos, tanto a favor y en contra, y ahí poder votar, estoy a favor o estoy en contra. Incluso aquellos proyectos de ley que amerita la votación por partes, esto sí, esto no, también favorecerlo, y que la gente exprese su opinión. O sea que es un instrumento de democracia directa, supeditado a lo que estamos viviendo nosotros, que es una democracia representativa. Es decir, lo que están y apoyan al Partido Digital, votan lo que les parece, y después la mayoría resuelve qué es lo que va a votar el representante del Partido Digital en la Cámara. ¿Es así? ¿Lo entendí bien? 90%. No solo los afiliados, sino todos los uruguayos habilitados para votar, previa validación de su identidad, con su credencial, pueden entrar a participar. Un canal de votación directa para la ciudadanía en el Parlamento. Realmente, peleamos porque ese voto 50 sea de todos. Entonces imaginate que se necesitan unos 25.000 votos, 30.000 votos para entrar al Parlamento. Pero capaz en este tema, que requiere tanto interés y se ha tratado tanto los medios, capaz votaban 300.000 personas. Y que no es una locura pensando que acá hay 2.600.000 uruguayos conectados a Internet. Entonces ese voto capaz está representando a 500.000 personas o todos los que votaron ahí. Y es vinculante. Si la mayoría votó que sí, se vota que sí. Se vota que sí. No es una sugerencia, es un mandato. Claro, y hay veces donde los temas tienen equilibrios delicados en la política o incluso temas que cortan a los partidos, ¿no? Y en eso a veces tener un canal de opinión tiene un sesgo, ¿no? Que es lo digital. Pero también hoy el acceso es casi... Es cada vez menor el acceso. Incluso escuchaba hace mes y medio a Monsequi que decía que esperaba que para 2020 la penetración de Internet en Uruguay sea total. Ahora tenés que validar una identidad. ¿Ese proceso es dificultoso o es sencillo? Porque ahí capaz que también tiene un sesgo, ¿no? El que puede... A ver, al principio no va a ser súper amigable porque nos preocupa mucho la seguridad, obviamente. Y sí. Entonces, hay que hacer una validación online y offline de la credencial y que esa credencial corresponda a ese usuario validado. Y después tiene que configurar otra medida de seguridad. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando van a hacer una transferencia en el banco, que les mandan un código numérico, algunos tienen el llaverito. Entonces, van a tener eso también, seguramente, una aplicación en el celular para que sea una validación adicional. Entonces, eso podemos hablar de una plataforma segura que cada uno está validado, que su voto tiene que cumplir con todas esas medidas de seguridad. Por eso, al principio, tiene cierta rispidez, es capaz, a nivel de usuario, si lo pensamos a nivel de plataforma. Pero es necesario para darle seguridad a la plataforma. Y nosotros, en octubre, ya vamos a saber si entramos o no. Esperamos ahí tener la confirmación. Y esto se pone en marcha en fines de febrero, marzo de 2020. Entonces, esos meses van a estar enfocados en generar eso. Además de lo práctico, ¿hay una cuestión ideológica, filosófica, atrás de esto, de una democracia 2.0, o como se le llama, o ustedes están experimentando, digamos. Nosotros, es una pregunta interesante el tema de qué ideología tiene el Partido Digital. Y lo que nosotros vemos es que, en realidad, la ideología es un conjunto de ideas y cada persona viene con su conjunto de ideas. Lo que hace el Partido Digital es favorecer, o sí, favorecer el espacio para que todas esas personas que necesitan expresar sus ideas en determinadas temáticas que consideran claves y que muchas veces, de repente, son parte de un partido, o votaron un partido una vez cada cinco años, pero que no los representa en tema a tema. Entonces, sí tener la posibilidad de expresar sus ideas en esta plataforma y lograr que en ese tema crucial que le va a impactar en su vida, realmente ellos hayan tenido la posibilidad de participar e incidir en esa instancia. Y ahora, si el voto en realidad es abierto a todos los electores, ¿cómo eliminar los riesgos de que el mandato, que termine aceptando por la mayoría el representante del Partido Digital, no esté sesgado por los colectivos que se organizen en torno a sus intereses corporativos? La ley orgánica militar. La ley orgánica militar, ¿no? Bueno, hay un diputado del Partido Digital, perfecto. Se organizan todos los militares y dicen, Che, vamos a votar, 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 votar. Exactamente, votan el Partido Digital y terminan ejerciendo su interés corporativo para que un representante nacional vote a favor de sus propios intereses. Mirá, no queremos eliminar riesgos, al contrario, queremos que pase. ¿Por qué? Porque nosotros, a ver, como comparemos con el sistema actual, es mucho más fácil que los grupos organizados y todos que hacen esas acciones de lobby, presionen a los representantes, presionen y de vuelta a las cinco o diez representantes, y muchas veces se requiere menos, ir y tenés una persona identificada y sabés cómo darlo vuelta, sabés qué puntos toca, a tratar de convencer a toda la gente que participa en la plataforma. Y pueden venir grupos, pero también van a venir grupos del otro lado. No se van a quedar quietos. O si viene de la izquierda, viene de la derecha y viceversa. Lo mismo con los militares y gente que está en contra o a favor de que se apruebe esta ley. Pero después va a participar también la gente que hoy no tiene acceso a hacer esa presión como grupo organizado. Va a participar esa gente que no está organizada, que nunca se conformó con el sistema en sí, capaz no está participando. Y creo que esa es la que va a terminar decidiendo la elección. Los grupos organizados más o menos se pueden compensar, capaz alguno más numeroso que otro. Sí, pero tienen su peso hoy en el Parlamento porque son los votos por los que decidieron. Pero ya está ahí, claro. Pero acá le estamos abriendo la puerta a otras personas que hoy nunca encontraron ese lugar para participar. Y a eso creo que nosotros le agregamos valor. A esa persona que nunca se conformó con el sistema actual, con la forma de participar, y tiene cosas para decir. Son muy optimistas en relación al interés de participación individual con el poder del disciplinamiento colectivo. Pero fíjate que hoy está bien y tomo ese desafío, pero hoy el uruguayo pasa, el internauta uruguayo, según encuesta de Grupo Radar del año pasado, pasa casi 6 horas al día conectado a Internet. 5,8 horas. Lo pueden chequear los datos. Sí, pero hay que ver qué hacen esas 5,8 horas. El mayor uso de Internet son las redes sociales. Y que las redes sociales ya comentamos, ya debatimos. Yo no te pido que me des una hora de esas. Pero donde debes, 20 minutos, media hora, a ese mismo debate, llevarlo a una plataforma, donde además ese debate puede influenciar... Twitter o pasá la acción, podría ser uno de los eslogans de... Pasá de la queja a la acción. Entonces creo que ya el tiempo para participar ya está. Ya lo están dedicando las redes sociales. Muchas veces cae en saco roto. Acá tiene la posibilidad de modificar la accionar de un representante, que muchas veces va a ser ese peso que inclina en la balanza. Esa sería la originalidad, digamos, del Partido Digital. Se viene el trabajo de cara a octubre. ¿Y qué pasa en las municipales? Es nosotros seguro que queremos participar, porque además es una estancia interesante para ver el funcionamiento mismo de un sistema como el Partido Digital a nivel sumamente local. Vamos a estar presentes, seguro, en mayo. A por ese alcalde en Durazno, ¿no? En Durazno, en Montagueo y en todo. No, bueno, pero en Durazno ya... Durazno está. Lo bastión del Partido Digital está grabando, sí. Pero va a ser buenísimo ver el funcionamiento ahí como más a nivel local, ¿no? Y ahí empezar a romper estos mitos o estas barreras que a priori parece que la gente no quiere participar o que va a ser tirar ideas y que eso quede ahí. Si no, estamos convencidos que es un proceso que hay que educar en el proceso. No somos ilusos en pensar que va a ser maravilloso en la noche de la mañana. Les hago esta última pregunta, ¿no? Una de las cosas, en realidad, porque esto también viene a ser ejercer la democracia directa, ¿no? A través de un representante en el Parlamento. Y una de las críticas que se le hace a la democracia directa en la democracia de masas, ¿no? Ya no en el Ágora, en Atenas, donde todos los ciudadanos hiperinformados iban a discutir sus propias leyes, es el riesgo de que muchos que votan en realidad no están sustancialmente informados. Entonces, por eso le delegamos a los representantes en la democracia representativa, que son ellos los que se informan, se discuten y entendemos que ellos, muy bien informados, toman decisiones muy importantes para leyes que después rigen nuestras vidas. ¿En serio? ¿Eh? Bueno. Sí, por eso te digo que es todo opinable, ¿no? Pero es un cuestionamiento a la democracia representativa, en definitiva, de lo que hace el Partido Digital. Sí, creo que sí. Y creo que Juan Miguel ya arrancó a contestarte. No, no, acá tenés uno. No, a ver, desconfío un poco de que sea tan serio. Creo que hay políticos que trabajan bien, creo que hay otros que no tanto. Pero creo que se pueden arrancar a enviar los incentivos para que la gente se informe. A ver, nosotros tenemos una plataforma donde, si hay alguien que insulta a otra persona, lo vamos a advertir. En verdad que esto no, discutimos ideas. Si se repite ese comportamiento, lo vamos a sancionar por cierto tiempo. Y si se repite, se va a salir. Entonces, la gente va a arrancar a aprender. Que no le queda otra, que tiene un mejor argumento que el otro para debatir. No es quien grita más fuerte. Entonces, ahí arrancamos a alinear los incentivos. Y una vez que estemos en el Parlamento, que confío que la gente confíe y nos ponga ahí adentro, yo me imagino el despacho del representante sacando todo el mobiliario viejo y convertir en un estudio de televisión como este, obviamente en menos dimensiones, donde invitemos a expertos a debatir, donde invitemos a la senadora Moreira y a otro en contra de la ley orgánica militar a debatir y que exprese sus puntos. Y nosotros vamos a estar tratando de superar ese desafío de comunicar la información de la forma más accesible posible. Y también saquémosle un poco la urgencia de este tratamiento. Nosotros no vamos a acelerar los tiempos que ya tiene el Parlamento. Debatir una ley de esta lleva meses. No es que vas a sacar una noticia falsa y ya enseguida va a disrumpir esa votación con mala información. Tenemos el tiempo para que haya una contrainformación y el debate adecuado. Yo creo que está la información, está el escenario para que se dé esto. Como decía Pía, no va a pasar de la noche a la mañana, no somos ingenuos, pero sí estamos muy preocupados y ocupados en arrancar a generar esa información para que la gente esté informada en debatir. Si esto no se resuelve en octubre, se va a noviembre, ahí dejan libre a sus votantes, pueden pensar en una coalición. Capaz que lo pueden definir a través de la plataforma también. Es que el voto es de cada uno, eso ya no es parte del partido digital tomar una postura en el ballotage, porque el voto, los ciudadanos son libres y lo que nosotros impulsamos es la libertad de participar. Si lo llaman para participar de una coalición, se pondrá a consideración en la plataforma y se analizará. Nosotros como representantes del partido no vamos a tomar una posición. Yo lo que sé es que si se convierten en el voto 50, es un quilombo. Todos yendo a buscar ese voto, viste. Un hermoso quilombo. Ahora tienen que ir a buscar y a convencer a la gente. Y bueno, sí. Qué más lindo que eso. Tratando de meter tres veces tu credencial, ¿no? La credencial de la nuna. Eso seguro que no. Te empezás a robar todas las credenciales de la familia.